Urgente, un lamentable incidente ocurrido recientemente se informa que una persona se encuentra en estado grave después de que su embarcación tipo fibra se volcara en el mar. El desafortunado pescador fue trasladado de emergencia a un centro de atención médica en una unidad del cuerpo de bomberos. Según los informes preliminares, el accidente tuvo lugar en las aguas marítimas cercanas a la costa. Por razones aún desconocidas, la fibra en la que se encontraba el pescador volcó, dejando en una situación de peligro. Ante la emergencia se activó una respuesta inmediata por parte de los servicios de rescate. No te quedas atrás de las noticias en Ecuador. Suscríbete a nuestro canal y ser el primero en enterarte de los acontecimientos más relevantes apenas suceden. Además, te invitamos a que nos apoyes dando un like al video. Tu apoyo nos ayuda a seguir subiendo videos y brindándote la información más actualizada. Juntos podemos mantenernos informados y construir una comunidad conectada. Gracias por su apoyo.